ok chicos y chicas en esta ocasión veremos la secuencia 4 conceptos de fuerza en la lección 2 suma de fuerzas la cual abarca de la página 52 a la 57 ok pues sin más que decir comenzamos página 52 suma de fuerzas checo y manolo deben subir un baúl a la azotea de la manera que les implique menor esfuerzo y han imaginado las soluciones que se muestran a continuación y tenemos el a el b y el c no tres diferentes formas analicen en pareja las propuestas suponiendo que checo y manolo tienen la misma fortaleza física y respondan inciso a en su opinión cuál de las soluciones requiere menor esfuerzo de checo y manolo cuál requiere mayor esfuerzo porque menor esfuerzo pues sería la no el inciso a porque jalarían hacia ambos empujarían hacia atrás y eso generaría un menor esfuerzo no mayor esfuerzo pues entre la b y la c no porque porque imagínate jalar las cuerdas de esta forma sería complicado y aquí pues uno de los dos se cansaría más no por ejemplo aquí vamos a suponer que les manolo pues se cansaría más no y checo pues si se cansaría pero no es lo mismo que cargarla pues sobre la espalda no inciso b crees que algunas de estas soluciones son equivalentes es decir que necesitan el mismo esfuerzo de checo y manolo cuáles serían porque pues serían la b y la c no requeriría pues prácticamente el mismo esfuerzo lo que habría que ver es quién de los dos tendría o usaría más fuerza y quién menos fuerza no inciso se compartan en grupos respuestas argumenten para justificar las bueno eso ya lo tienen que hacer en grupo vale y pasamos a la página 53 experimenta observa el efecto de un sistema de fuerzas propósito en esta actividad construirán un dispositivo para observar los efectos de aplicar diferentes fuerzas sobre un objeto aquí está el material y nos vamos al procedimiento no aquí bueno antes de todo vamos a poner aquí un paréntesis ustedes es bien importante que hagan cada uno de estos experimentos no estos experimentos porque porque si no aunque yo les diga el procedimiento pues no van a saber ni de qué estamos hablando no no van a saber pues cómo salieron las respuestas entonces si háganlo recuerden que estos vídeos es para apoyarlos únicamente pero no es para que tomen todas las respuestas de aquí se salten el experimento y digan a yo ya hice mi tarea así pero no le entiendes a nada de lo que estamos viendo apenas uno de ustedes no decir nombres para no quemarlo más de lo que es pero vamos a decir el comentario me pregunta sobre un inciso no que hablaba de la refracción donde poníamos el agua el aceite y poníamos una luz no sé si se acuerden me dice oiga maestro y cómo es ese procedimiento por qué se llega así bueno pues la respuesta es tan simple como si tú haces el experimento te vas a dar cuenta a qué se debe ese movimiento de refracción entonces si les hago un gran hincapié en que ustedes tienen que hacer los experimentos porque si no en verdad no van a entender nada de lo que estamos viendo aquí lo sale vamos a las preguntas análisis del resultado y conclusiones inciso a alinean uno de los hilos con su vaso en el ángulo 0 grados y coloquen uno de los objetos en el vaso figura b qué sucede en el aro describan su movimiento bueno qué sucede bueno el aro se mueve en la misma dirección y en el sentido de la fuerza resultante no como consecuencia de las fuerzas que están interactuando inciso b cómo será el movimiento del aro si colocan dos o más objetos alguna una predicción y comprueben experimentalmente representen en un diagrama las fuerzas aplicadas y el movimiento del aro bueno los casos pueden variar no por ejemplo si se colocan dos objetos en lados opuestos uno de cada vaso pues si pesa más si pesan lo mismo no va a haber un movimiento no pero si pesan distinto dependiendo si un objeto tiene más masa pues obviamente el aro se va a desplazar o se va a mover hacia donde está el objeto más pesado aquí recuerden que masa y volumen es muy diferente no la masa es básicamente en las partículas están más unidas no y tiene más por lo tanto al tener más partículas y estar más unidas pesa más no es lo que conocemos como materia entonces un objeto puede tener más materia en relación a las partículas y la unión de éstas pero también por ejemplo no es lo mismo el tamaño por ejemplo el tamaño es el volumen el tamaño puede estar muy grande pero a lo mejor vamos a suponer una pelota no una pelota un balón de fútbol no tiene cierto volumen está grande pero podemos por ejemplo poner una una bola de boliche no que son de de una materia o de si básicamente una materia más pesada obviamente su masa es más pesada tiene mayor masa aunque tiene menor volumen que el balón tiene mayor masa entonces dice que coloquen dos o más objetos pues depende de la masa es decir del peso de los objetos hacia donde se va a inclinar el aro sale inciso c coloque nuevamente el aro en el centro y alineen dos hilos con sus respectivos vasos uno en el ángulo 0 y otro en el ángulo 180 pongan un objeto en cada vaso suelten el aro que observan representen en un diagrama las fuerzas aplicadas y la dirección en la que se mueve el aro bueno que se observa por lo que les estoy diciendo no sé si los objetos pesan lo mismo se va a quedar estático es decir no se va a mover hacia ninguno se va a inclinar hacia ningún lado pero si en los objetos de un vaso son más pesados que el del otro pues se va a inclinar hacia ese lado vale entonces ustedes ya tienen que representar esto en un diagrama depende el diagrama que les esté dando su profesor pero es básicamente lo que se tiene que hacer inciso de qué ocurrirá si colocan diferentes cantidades de objetos en los vasos hagan predicciones y verifiquen experimentalmente no bueno qué ocurrirá si ponemos diferentes cantidades de objetos en los vasos para empezar tenemos que ver que esos objetos la masa que tienen es decir el peso porque tú puedes poner cinco objetos que sumados no que sumadas sus masas nos dé un peso de 200 gramos y puedes poner un solo objeto que pese 500 gramos o medio kilo pues obviamente aunque estos sean 5 pues van a pesar menos que el que pesa 500 gramos no entonces va a depender en relación a los objetos el peso la masa que tengan los objetos inciso e completen en su cuaderno una tabla como la siguiente no y pasamos a la página 54 fuerzas aplicadas objetos en el vaso 1 objetos en el vaso 2 efectos de la fuerza y diagrama de fuerza bueno el diagrama es con base a lo que su profesor les diga qué diagrama van a ocupar no la efe inciso efe compartan sus resultados con otros equipos y escriban una conclusión sobre los efectos de aplicar dos fuerzas sobre un objeto en la misma dirección y en igual o diferente sentido no y ya vamos eso ya lo tienen que hacer ustedes en grupo vale aquí tenemos estas imágenes y pasamos a la página 55 calcula y analiza realiza la actividad supongo que los tres chicos que jalan el coche lo hacen con una fuerza de 70 n que es n newtons 70 newtons es una de las formas en que se calcula la fuerza 35 newtons y 52.5 newtons respectivamente y que estas son las únicas fuerzas que actúan inciso a cuál es la magnitud de la fuerza resultante bueno para saber cuál es la magnitud tenemos que sumar estas fuerzas no 70 más 35 más 52.5 si nosotros hacemos eso nos va a dar 157.5 newtons sale punto 2 observa las imágenes de la derecha y responde si cada chico jala con una fuerza de 50 newtons todas las fuerzas actúan horizontalmente y no se consideran otras fuerzas hacia dónde se mueve el pañuelo en cada caso bueno si cada uno jala no tiene una fuerza así jala con una fuerza de 50 newtons así como nos está diciendo precisamente aquí con 50 newtons no eso es lo que nos está diciendo entonces aquí tenemos dos chicos tenemos 100 newtons y aquí 100 newtons entonces el pañuelo no se mueve hacia ningún lado porque estamos utilizando la misma fuerza pero en sentidos contrarios aquí en este caso son dos chicos son 100 newtons aquí son tres chicos son 150 newtons entonces el pañuelo se va a desplazar pues hacia el lado derecho donde están los tres chicos y la fuerza resultante pues sería pues 50 newtons no es decir ellos ganarían por 50 newtons punto 3 compartan en grupo sus procedimientos y resultados los consideran correctos validen sus respuestas y establezcan un procedimiento para sumar fuerzas que actúen en la misma dirección ya sea en igual o diferente sentido bueno esto ya lo tienen que hacer en grupo dependiendo de las actividades que les sugiera sus profesores vale pasamos a la página 56 análisis de resultados y conclusiones no aquí se supone que ustedes ya hicieron este experimento vale alinean uno de los vasos en el ángulo 0 otro en el 120 y otro en el 240 inciso b sujeten el aro en el centro del dispositivo y coloquen un objeto en cada vaso dejen libre el aro y observen su movimiento como se mueve bueno si los objetos de cada vaso no los objetos de cada vaso pesan lo mismo pues se va a mantener estático es decir no va a haber un movimiento no se va a inclinar hacia ningún lado pero si los objetos de cada vaso de alguno pesa más pues se van a desplazar hacia ese lado sale ahora inciso c representen gráficamente las fuerzas que actúan sobre el aro y la fuerza resultante bueno aquí tendrían que hacer una gráfica más o menos como la que les voy a dejar aquí en pantalla en esta gráfica básicamente los vectores rojos representan las fuerzas no y el verde pues la fuerza resultante en este caso pues es cero no la cual se calcula por medio de un método de paralelogramo bueno eso ya son temas que ustedes tienen que abordar más pero básicamente así es vale inciso d ubiquen los vasos en diferentes direcciones y con distintas cantidades de objetos en cada caso representen gráficamente las fuerzas actuantes y describan el movimiento obtenido cuál es la relación entre el movimiento del aro y la fuerza resultante cómo podrían determinar la fuerza resultante expliquen bueno se puede calcular la fuerza no que ejerce el vaso multiplicado por la masa no es decir por el peso y cada uno por la aceleración de la gravedad es decir recuerda que la gravedad es es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente no así es como podríamos calcular no les pongo ejemplo porque aquí nos están diciendo no que hay que ubicarlo en diferentes direcciones y con distintas cantidades de objetos esto va a depender en la dirección y la cantidad de objetos que ustedes pongan y la masa o el peso de cada objeto inciso e en grupos comparen sus representaciones coinciden consideran que algunas no son adecuadas argumenten sus respuestas bueno esto lo tienen que hacer en grupo inciso f comparen sus respuestas para determinar la fuerza resultante sus propuestas son lógicas argumenten sus respuestas bueno igual no todo este inciso e e inciso f lo tienen que hacer en grupo vale pasamos a la página 57 calcula y analiza punto 12 personas sostienen una piñata con una cuerda una jala con una fuerza de 98 newtons formando un ángulo de 45 grados con la horizontal que sería esta persona y la otra con una fuerza de 80 newtons en un ángulo de 30 grados con la horizontal que sería esta el peso de la piñata es de 109.3 newtons observa la imagen vale es esta imagen inciso a en parejas calculen la fuerza resultante que relación observan entre esta y el hecho de que la piñata cambie o no de posición bueno aquí por el ángulo aunque son diferentes fuerzas aplicadas pues la piñata está estática no al menos en la imagen no nos representa un una forma de que se esté moviendo no entonces aquí la fuerza resultante pues es de cero no es lo que está pasando entre las dos fuerzas y la fuerza también de la piñata que tiene la fuerza de la velocidad de la gravedad no porque la está jalando hacia abajo y pesa aparte 109.3 newtons pero todo se mantiene estático es decir la piñata no se está moviendo por lo tanto la fuerza resultante es cero inciso b argumenten cómo debe ser la suma de las fuerzas que actúan sobre un objeto para que permanezca inmóvil pues la suma de las fuerzas debe ser en cero no es precisamente lo que está pasando aquí si simplemente la están sosteniendo y ella la piñata simplemente está sin moverse pues la fuerzas que están actuando para que permanezca inmóvil es cero sale punto 2 con el dispositivo que hicieron en la página 53 hagan arreglos con tres o más fuerzas de modo que el aro quede en reposo en el centro del círculo obtengan las fuerzas resultantes bueno eso ya lo tienen que hacer con la página sin con lo del aro no de la página 53 comparen en grupo sus respuestas y validen las bueno eso ya lo basen en cada quien en su respectivo grupo pasamos a estas preguntas volvamos a la situación inicial y supongamos que checo y manolo aplican cada uno una fuerza de 400 newton y que el baúl pesa 700 newton bueno cada uno acuérdate que cada uno va a hacer la de 400 newton vale inciso a si en la primera imagen de la situación de inicio el ángulo que ambas cuerdas hacen con la horizontales de 45 grados es posible que suban el baúl nos vamos a nuestro inciso a que sería esta y nos pregunta es posible que suban el baúl bueno miren para resolver este ejercicio debemos considerarlo aprendido en la asignatura de matemáticas no el tema pues es el de razones trigonométricas por obvias razones pues no te voy a explicar todo el tema de razones trigonométricas porque es un tema un poco complicado y aparte pues esa no es la función de estos vídeos no por lo que es muy importante que revises a profundidad de estos temas no porque si no lo haces pues vas a no vas a poder comprender bien estos ejercicios así que por favor por favor dedícale un poco de tiempo y esfuerzo para que aprendas mejor vale entonces una vez aclarado esto pues regresamos con la pregunta no yo voy a partir del hecho de que ustedes saben el tema de razones trigonométricas si es así como los pies de manolo no de manolo con la cuerda forman todo esto y el ángulo forman que un triángulo rectángulo si o no ahí se los estoy marcando para que vean que si y de acá da lo mismo no con manolo con checo no entonces sacamos el seno o coseno de 45 grados que es lo que nos está diciendo que es nuestro ángulo y lo multiplicamos por 800 newtons no que en este caso son los 400 de él y los 400 de él son 800 newtons que es la suma de estas fuerzas no y da como resultado más o menos 566 newtons aproximadamente no una vez dicho esto podemos contestar que no es posible subir el baúl porque porque entre los dos suman 566 newton y el baúl pesa cuánto 700 newtons entonces no es posible subirlo pasamos al inciso b es posible hacerlo según muestran las imágenes b y c en cual se aplica mayor fuerza vemos nuestro inciso b y c si si es posible lograrlo porque en ambos casos las fuerzas que se aplican son verticalmente no es decir opuestas a lo que es el baúl el baúl está abajo y ellos lo están haciendo hacia arriba no y si sumamos las fuerzas de ambos en estos dos casos entonces nos damos cuenta que son 800 newton y el baúl pesa 700 entonces la fuerza resultante o la fuerza que excede el baúl pues sería 800 menos 700 que pesa el baúl la fuerza resultante serían 100 newtons no hacia arriba esa sería nuestra fuerza resultante inciso c argumenta tus respuestas a las preguntas de la situación inicial bueno ese es el argumento y así más o menos quedaría no bueno chicos y chicas eso es todo espero que les sirva no olviden comentar dejar su like y recuerden que el conocimiento da seguridad así que a estudiar no